Ustedes, en estos momentos nos encontramos con Martina Portocarrero, ya todos ustedes la conocen. Es una amiga de ASTV Producciones, siempre nos anda apoyando en las entrevistas, dándonos sus puntos de vista. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco también de la coyuntura y la situación política del Perú. En especial, Martina, ante todo, los saludos para nuestra teleaudiencia. Sí, Jorge Saavedra para mí es cada vez una oportunidad apreciada y querida de encontrarme en estas oficinas, en este auditorio, para poder conversar con el público. Y como me ven a mí bien abrigadita con este invierno frío, entramos en calor aquí en ASTV Producciones, en la Hora de la Verdad. Es un programa que nos permite analizar el problema social, el problema político, el problema cultural, educativo del país y poder dar nuestro granito de arena para contribuir a dar soluciones en ello. Para eso estamos aquí. Muy bien, Martina. Muchas gracias también por tu visita. Bueno, quisiera un poquito ver el problema este del adelanto de elecciones que Martín Vizcarra, el 28 de julio, nos ha dado a conocer a todos, nos ha sorprendido. La verdad que yo no sé si esto se dará, no se dará o serán las cuestiones normales hasta el 2021. Pero en sí, quiero hablar sobre lo respecto, qué daño hace todos esos problemas a la educación, a la cultura en general, cómo se encuentra el país. En este momento te pregunto a ti, sobre todo Martina, porque tú eres una persona que recorre todo el país. Creo de que no hay sitio que no conozcas, aparte pues que tú has tenido la oportunidad de viajar a tantos países, más de 40 países, creo que ha viajado y nos ha dejado bien puesto el nombre del Perú. Que muchos textos políticos deberían de hacerlo, pero lastimosamente lo único que nos dan es vergüenza por toda la situación que en estos momentos estamos pasando. En sí, la educación y la cultura para ser puntuales. Bueno, nadie puede negar de que el Perú está en crisis. Hay una crisis política, ética, moral, económica, social como consecuencia. Y por supuesto que la raíz de esa crisis es la parte cultural educativa, porque un pueblo que no tiene cultura, un pueblo que no tiene una educación integral, holística, con alta tecnología y con la base de una salud y una alimentación que corresponda a una canasta familiar que le permita a las familias llevar adelante el sostenimiento de todos estos aspectos necesarios para la vida. Y con unas políticas económicas y el modelo neoliberal que se ha implantado desde el 93 acá en el Perú, ahora se muestra en la parte, porque la cultura atraviesa transversal todo el conocimiento humano, tú lo sabes Jorge. Y eso afecta mucho en la educación, en la alimentación, en la salud del pueblo, cuando un país no produce y el Perú no produce, no le da valor agregado a sus 97 materias primas. Tenemos un mar que podría cubrir el hambre de media humanidad, pero ahorita se ha firmado, se está firmando a escondidas la entrega de nuestras 200 millas. Se está entregando el trapecio, un trozo del trapecio entre los 50 kilómetros prohibidos para cualquier país fronterizo, de entregarlo a un país ajeno, como es Chile. Y el Tribunal Constitucional había rechazado esto, pero el señor Jorge del Castillo lo ha presentado, lo ha representado, ha cohesionado al Congreso mayoritariamente afrofujimorista y lo han firmado y se ha aceptado. En esas danzas hay todo, se nos viene julio y en el discurso presidencial, en esa exposición amplia del presidente, la parte económica continúa igual. El programa de PPK, de Ollanta, continúa con el señor Vizcarra. Se acentúa más bien el recorte de derechos sociales para los trabajadores, aceptándose la proposición de la CONFIEF por Vizcarra. Y el mismo 28 de julio se ha aprobado la ley que recorta los beneficios a los trabajadores, que a los agricultores, a los trabajadores y agricultores se les recortan las vacaciones, por ejemplo, a 15 días, que la flexibilidad laboral, la patronal está protegida. Y ahora, en vez de proteger el Ministerio de Educación a los trabajadores, el Ministerio de Educación protege a la patronal. O sea, es la patronal que está dictando las leyes de trabajo en el Perú. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Y el 33% de la economía peruana la manejan las empresas chilenas. Tanto que, mira, hay una empresa del Estado chileno, una empresa de transformación de elementos, de productos del petróleo, que lo tiene Chile sin tener petróleo. Y nosotros tenemos petróleo. Entonces, ¿dónde van a sacar petróleo? Y por eso las pampillas están abandonadas y los derrames de petróleo en la selva, que están ocasionando contaminación y graves problemas de salud para las poblaciones nativas. ¿Y para qué? Haciendo todo este aparato para conceder lo poco que queda de petróleo del Perú a las empresas chilenas. Lo mismo pasa con el gas. Sale por una compañía del rey de España, que lo vende a México y México nos lo vende. Y la gente lo compra. Lo que en Bolivia, que tiene su gas nacionalizado, que lo compra a 8 soles, al cambio de 8 soles en su moneda, que nosotros lo compramos a 32, 34 soles. Entonces, si queremos, si el presidente Vizcarra, quiero tocar la parte económica, porque de ahí se desprende la cultura y la educación. Si el presidente Vizcarra hubiese querido realmente sentar las bases de un desarrollo sólido en el Perú, un desarrollo económico sólido, habría tendrido que nacionalizar nuestro gas y nuestro petróleo. ¿Para qué? Para dar energía sostenible. Son empresas estratégicas para el país. Estratégicas, así es. Asegurar y el bajo costo, porque si lo produce el Perú, no va a haber compañías intermedias que van a subir el precio. Entonces, no tendríamos de repente 8 soles, porque hay que construir refinerías, toda una implementación técnica y de alto nivel, pero costaría pues 16 soles y no 34 soles, 33 soles. Entonces, para asegurar una economía popular, una economía que impulse el desarrollo del país, hay que asegurar la energía. Y también hay que trabajar sobre energía renovable. Nosotros tenemos en toda la sierra sol permanente. Entonces, habría que ver cómo se capta la energía solar, la energía del agua. Hay energía del agua del mar. En fin, esos estudios tendríamos que trabajar en un instituto de investigación de alta tecnología para los universitarios, para los ingenieros y otra institución de creatividad tecnológica popular, porque el pueblo peruano es eminentemente creativo. Entonces, asegurando la energía para el movimiento, para rebajar los precios, el transporte, etc. Y asegurando el dar, hacer empresas, que el Estado favorezca a las empresas nacionales, pero que también haya empresas mixtas y que se asegure, como tú dices, las empresas estratégicas que van a asegurar el desarrollo de la vida social, de la vida económica y cultural del país. Entonces, así estamos vislumbrando un verdadero desarrollo integral para el Perú. Mientras eso, no se ha anunciado eso, no pasa nada para nosotros. ¿Y qué pasa en la parte cultural educativa? Primero, el Ministerio de la Cultura y las instituciones, el Ministerio de la Educación, las instituciones culturales y la prensa, sobre todo televisiva, los grandes medios de comunicación, no están al servicio de la culturización del país, de la complementariedad de la educación que deben recibirse en los hogares sólidamente conformados, protegidos por el Estado, protegidos por leyes que se dan del gobierno, que quedan en el texto. Y para eso tendríamos que cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución donde la economía del país esté al servicio de la educación, de la cultura, del desarrollo integral del país económico, político, ético, cultural. Pero no es así. La economía que está inscrita dentro del contexto de nuestra Constitución, que se adoptó arbitrariamente, para mí es una Constitución ilegítima, la del 93, favorece al sistema capitalista y principalmente al modelo económico, y que está escrito ahí en sus artículos y en sus capítulos para desmantelar las empresas del Estado. Y eso se ha venido haciendo desde Bermúdez, no solamente desde Fujimori, desde Bermúdez, desde el general Francisco Morales Bermúdez, y se oficializó el sistema con Fujimori. Fujimori desmantela más de doscientas y pico de empresas del Estado, las regala, las entrega así en papel celofán, empresas que nunca han debido privatizarse, por lo menos como lo hacen la mayoría de los países capitalistas, han debido ser semiprivadas, pero no totalmente privadas, como la telefónica, el agua que casi está totalmente privatizada, y se está ahorita aprobando decretos para terminar de privatizar lo poquísimo que queda del Estado. Entonces, el agua va a ser totalmente privatizada. Y este proyecto de Tía María, que ha ocasionado tanta convulsión en el sur, en Arequipa, en el Valle del Tambo, es un proyecto inviable, primero porque no tiene todo el resguardo internacional ni nacional del cuidado del medio ambiente. Segundo, porque es atajo abierto, y solamente produciría un porcentaje de 0.38% o 5%, que es un mínimo. Mi padre ha sido minero y nos explicaba y nos decía que para explotar una mina que se consideraría rica en cobre, tendría que ser un 14% de ley. Pero si el proyecto de Tía María tiene 0.3, ¿cuántos miles y miles de kilómetros? Y de tierra tendría que removerse para que esta mina sea productiva. Entonces, ¿cuántas áreas cultivables y no cultivables que van a contaminar se van a explotar para sacar un porcentaje valable para que esto sea rentable? Entonces, es una aberración. No es como las minas de Doquepala, las minas de Marcona, que tienen ley alta. Tienen una ley muy baja. Entonces, son miles de kilómetros. Y esto va a hacer mucho daño al medio ambiente. Y sobre todo, van a contaminar terrenos y se van a tomar terrenos cultivables de uno de los valles más que contribuye en toda la alimentación del sur y parte de toda la república. Entonces, creemos que el no haber tocado el presidente este aspecto, este proyecto, es una falencia. Ahora, sobre el último capítulo, si me permites un ratito terminar... Estamos con tiempo casi ya para culminar. Ya, decir que ha sabido interpretar, y lo felicitamos, que el grito sagrado de los pueblos, de costa, sierra y selva, de la derecha, de la izquierda y de la derecha...